Tanto si alguna vez te has preguntado por qué has actuado de cierta manera o si te ha pasado alguna vez eso de no saber cómo actuar en una determinada situación y sobre todo si la psicología es un campo que te interesa te doy la bienvenida al curso de psicología. Intentaremos resumir mucha de la información de la carrera y de muchos libros durante todo este curso de psicología y de manera gratuita. La mente humana es una de las piezas más complicadas del universo y una de las que más misterios se encierran. Los pilares que definen la mente humana son difíciles de alcanzar e incluso de explicar. Puede ser que nuestros cerebros sean tan complejos que incluso les cueste a ellos mismos entenderse. Estamos aquí para contar la verdad sobre la psicología. Y aunque sea algo complicado de hacer, lo vamos a hacer. La palabra psicología viene del latín que significa estudio del alma, aunque su definición ha cambiado a lo largo del tiempo y podemos definirla como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Mucho más claro, ¿verdad? El término de psicología no se utilizó hasta mediados del siglo XVI. Es en esa época lo que hoy podemos decir que es una ciencia. Sin embargo, mucho antes y porque está en nuestra naturaleza innata, los seres humanos siempre hemos sentido curiosidad sobre nuestro propio comportamiento y de lo que nos ocurre desde aquí para arriba. Si nos remontamos al pasado, el filósofo Aristóteles habló sobre la semilla de la conciencia humana diciendo que estaba en el corazón. Teoría algo equivocada. Si nos remontamos a hace dos mil años, más o menos, en la sociedad china se realizaban exámenes psicológicos a los funcionarios para obtener resultados en pruebas de inteligencia y de personalidad. Los primeros en utilizar este tipo de medidas fueron los chinos. Hace ocho mil años, año arriba, año abajo, el médico persa Mohamed Ibn Zakaria al-Raji fue el primero en describir lo que era una enfermedad mental e incluso llegó a tratar pacientes en sesiones rudimentarias de psicología en su hospital de Bagdad. Desde esos primeros investigadores de la psique humana hasta hoy, la psicología ha intentado responder a algunas de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo puede un ser humano hacer cosas terribles, cometer asesinatos o torturar a otras personas? ¿Tenemos libre voluntad o los factores genéticos y biológicos son los que determinan nuestro futuro? ¿Qué es una enfermedad mental? ¿Qué podemos hacer ante ella? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué soy yo mismo? ¿Si pierdo mi conciencia implica que ya no soy humano? Preguntas muy difíciles de responder, pero en los próximos meses vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas juntos. ¿Cómo funcionan nuestros cerebros? ¿Cómo se pueden curar? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos incluso cuando no queremos? ¿Qué significa pensar o sentir? Comenzamos el curso de psicología. Cuando escuchamos la palabra psicología o quizás psicólogo, nos viene directamente una imagen. Seguramente la imagen que tengas sea de un psicólogo escuchando a un paciente mientras cuenta los detalles de su día a día tumbado en un diván o en una especie de sofá. Y puede que incluso te imagines a un psicólogo con la barba blanca o unas gafas redondas. Si es así, no estás pensando en la psicología, estás pensando en Freud. Sigmund Freud fue uno de los personajes más controvertidos e importantes de la historia de la psicología. Sus teorías han aportado mucha información sobre las etapas de la infancia, la personalidad, los sueños, la sexualidad... Y su obra está llena de personas que lo siguen incondicionalmente y de personas que lo critican. La vida de Freud fue larga y tenemos que destacar que desarrolló ideas revolucionarias basándose en los trabajos de otros científicos, algo muy común en la ciencia, y que hicieron que a su vez de sus teorías salieran nuevos avances y nuevas teorías. Tenemos que destacar que la psicología es una de las ciencias que es más diversa en torno a las preguntas que intenta contestar. Metodologías, escuelas, enfoques y todas las disciplinas que hay. De hecho, podemos destacar que la psicología es como un baúl que tiene dentro múltiples enfoques, y que tenga estos múltiples enfoques no quiere decir que uno sea mejor o uno sea peor. De hecho, podemos verlo incluso como una de las ventajas de la psicología, el poder tener diferentes enfoques que podemos utilizar. En la época de Freud había escuelas diferentes y todas estudiaban la mente humana. Podemos mencionar las escuelas o enfoques del estructuralismo, funcionalismo y psicoanálisis. El inicio de la psicología se inicia en 1979, en Alemania, cuando un médico, Wilhelm Wundt, inauguró el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig. Inauguración que tuvo lugar después de la publicación Los principios de la psicología fisiológica, que está considerado el primer libro de psicología. Wundt y su estudiante Bradford se fijaron en los físicos y en los químicos de la época. Y concluyeron que si esos científicos eran capaces en descomponer la materia en elementos o estructuras simples, podrían hacer exactamente lo mismo con el cerebro. Lo intentaron consiguiendo pacientes para explorar lo que sentían cuando veían una puesta de sol, olían un pastel, acariciaban un gato. Titchener denominó el enfoque como estructuralismo. Y esa denominación estructuralismo es algo que suena en realidad como muy fijo, cuando en realidad está basado en algo realmente subjetivo. El problema de este tipo de investigaciones es que no se podían sacar buenas conclusiones, ya que el mismo olor de un pastel para una persona puede ser muy apetitoso y para otra persona le puede apestar, lo que en realidad hizo que esta escuela durase bastante poco. Por otro lado, tenemos al filósofo y médico William James, quien se centró en la razón de pensar y sentir, es decir, estudió el enfoque del propio comportamiento. Este enfoque funcionalista se basa en Darwin y en la teoría de que las conductas adaptativas perduran durante la evolución. James publicó libros de los principios de la psicología en 1890, donde definió la psicología como la ciencia de la vida mental. Mientras, Freud comenzaba como doctor en Viena en 1886, donde abrió su propia clínica especializada en el tratamiento de los trastornos de los nervios. Aquí Freud se dio cuenta de que su colega, Joseph Brower, trataba a una paciente conocida como Anna O. con la cura del habla. Lo que hacía era dejar hablar a Anna sobre sus síntomas y experiencias traumáticas y se dieron cuenta de que al hacer esto sus síntomas se reducían. Fue un gran avance para la psicología y generó un gran cambio en la vida de Freud. A partir de ahí, Freud animaba a sus pacientes a hablar libremente sobre lo que les preocupaba o sobre cualquier cosa que les pudiera venir a la mente, es decir, asociar libremente. Esa técnica, la libre asociación, dio base a su carrera y a toda una escuela dentro de la psicología. En 1900 publicó su libro La interpretación de los sueños. En este libro fue donde dio a conocer su teoría sobre el psicoanálisis. Como te he dicho antes, seguramente verás el tratamiento psicológico como el psicoanálisis. Y seguramente vuelves a imaginarte de nuevo ese diván o ese sofá. Y es verdad que estos son elementos dentro del psicoanálisis. Pero en realidad el psicoanálisis es mucho más complejo. La complejidad del psicoanálisis viene de la teoría de que nuestra personalidad se crea por motivos inconscientes. Freud consideraba que estábamos afectados por esos procesos inconscientes, que son procesos de los que en realidad ni nos damos cuenta. Es algo obvio a día de hoy, pero tened en cuenta que hablamos del año 1900 y para esa época era algo increíble y para nada obvio. La idea es que nuestra mente está impulsada sobre procesos que ni siquiera nuestras propias mentes son capaces de entender. Algo muy abstracto e incluso irracional. La otra cosa importante es que nuestro subconsciente, esa otra parte que está por visible aunque no seamos conscientes, pero que sólo se puede hacer a través de los sueños, proyecciones, la libre asociación... Y mencionaba que podemos eliminar esos sentimientos negativos que pueden provocar a través del conocimiento de nosotros mismos. Así que en realidad lo que estaba diciendo Freud era que los trastornos mentales se podían curar a través de la terapia. Después de la interpretación de los sueños, Freud pasó a publicar más de 20 libros, mientras que no paraba de fumar. De hecho, Freud pensaba que fumar facilitaba pensar. Así que fumaba todo el rato, lo que hizo que durante los últimos 16 años de su vida tuviera que luchar contra un cáncer de mandíbula. Se sometió al menos a 30 dolorosas operaciones. Eso sí, nunca dejó de fumar. A finales de la década de 1930, los nazis llegaban a Austria y Freud y su familia judía tuvieron que partir hacia Inglaterra. En 1939, el dolor que tenía en la mandíbula era tan grande que un médico amigo suyo le ayudó a suicidarse inyectándole una dosis letal de morfina. Cuando sucedió, tenía 83 años. Puede ser que te encante Freud y puede ser que no te guste nada. Aún así, tenemos que decir que el impacto que tuvo en las teorías de Freud y la psicología es innegable. Mientras que muchas teorías psicológicas siguen evolucionando a día de hoy, podemos decir que el psicoanálisis sigue teniendo el mismo concepto hoy en día. El siguiente paso sucedió a mitad del siglo XX, cuando el conductismo adquirió más fama gracias a personajes como Iván Pavlov, John B. Watson o Skinner. Ellos se centraron en el estudio del comportamiento observable. Para recordarlos, puedes recordar por ejemplo a Skinner como el tipo que metió palomas, ratas y bebé en cajas y por el método de condicionamiento les puso a realizar determinadas conductas. En la época en la que Freud escapó a Inglaterra, Skinner publicó el comportamiento de organismos, marcando lo que era el comienzo del conductismo hasta bien entrada la época de 1960. La otra fuerza importante de este momento, por supuesto, es Freud y el psicoanálisis. A esta escuela y sus múltiplos descendientes, que han ido apareciendo, se las conoce como la escuela psicodinámica. Esta escuela se centra en la importancia de las experiencias de los primeros años, ya que estos primeros años dan forma de conocimiento y estudiaron cómo esa etapa influye en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestra personalidad y en nuestras emociones. A mitad del siglo XX empezaron a hacer más escuelas psicológicas, pero las vamos a dejar para más adelante. Por hablar de algunas de ellas podemos mencionar la psicología humanista, que se centra en el crecimiento personal, el método cognitivo-conductual, uno de los más utilizados hasta ahora, o la neurociencia. Y tenemos que mencionar que todas las escuelas han contribuido a construir lo que hoy llamamos psicología. Hoy se define la psicología como el estudio de la conducta y los procesos mentales. Pero antes de meternos de lleno, lo que quiero dejar claro es que la psicología es una ciencia integradora. Sí, sí, lo sé, mucha gente se enfada cuando nos referimos a la psicología como ciencia. Pero lo que quiero destacar es que la psicología tiene mucho que ver con hacer preguntas interesantes, intentar dar respuesta a estas preguntas, realizar una metodología para comprobarlas y registrar toda esa información para poder dar respuestas. La mente humana es complicada. Ya está. No hay una sola manera de que la podamos explicar. De hecho, es justo al contrario. Tenemos la mente humana e intentamos que con cada enfoque atacarla desde diferentes puntos. Hay un astrónomo de Harvard, Owen Igerich, que ha reconocido que el cerebro humano es, de lejos, el objeto físico más complejo conocido por el ser humano. Lo bueno es que todos tenemos un cerebro, una mente. Seguramente pensabas que ese último teléfono que te has comprado era el mejor procesador que podías tener. Bueno, pues te equivocabas. Tenemos uno propio aquí, en esta zona. Voy a pasar los próximos meses explicándote todo lo que sé sobre el mundo de la psicología y el papel que tiene en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones y cómo comprender nuestro mundo y a nosotros mismos. Prácticamente tengo la misión de resumir la carrera de psicología para dar difusión sobre lo que es en realidad la psicología y el papel del psicólogo. Que en pleno siglo XXI todavía tenemos un tabú con esto de los psicólogos. Pero no importa. Nuestra misión será cambiar la visión general que hay de los psicólogos. Nada más. Si te ha gustado, pulgar hacia arriba. Si no te ha gustado nada, pulgar hacia abajo. Pero opina que para eso estamos. Y si quieres comentar algo, ya sabes, lo puedes hacer también en la parte de los comentarios. Suscríbete y no te olvides de la campanita de Pablo, que así te llegarán las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Exploradores de la mente humana. Mi cerebro necesita hidratación.